Don Julio, buenas noches, Carlos Serrano, estamos en directo para FUTV. A partir de este resultado y de que Pérez Celedón hoy le saca ya cuatro puntos en zona de tabla general, ¿cómo recibe, cómo queda el equipo en la parte anímica, número uno? Y número dos, ¿qué siente que le hizo falta en cancha al Santos de Guapiles para revertir el marcador? Gracias, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. A ver, yo creo que nosotros, en el inicio del partido empezamos bastante regular. Diría que ellos tuvieron algo mejor que nosotros, pero luego poco a poco nos fuimos asentando mejor en el partido. Empezamos a tener más control de la pelota. No tal vez con la profundidad que nosotros queríamos, pero luego en la segunda parte sí intentamos jugar siempre en campo contrario, con mayor posesión del balón. Nos faltó a nosotros contundencia, pero en las dos áreas. Una jugada de primer gol, nos faltó contundencia en ese tiro de esquina y luego una jugada desafortunada diría que en el segundo gol, porque un balón que pueda regular a Yamir y luego ya a Cel con esa ventaja, con la velocidad, se encuentra mano a mano con el portero y mete el 2-0. Pero luego lo seguimos intentando. Nos faltó claridad. Bueno, nos faltó claridad tal vez en ese tramo final, porque teníamos el dominio del balón solamente, pero no el dominio del partido, porque al final no tuvimos muchas situaciones a pesar de la posición del balón. Obviamente no estamos después de este resultado contentos, ni mucho menos, porque es un rival directo en la clasificación y hoy veníamos con la intención de por lo menos puntuar en este campo. Voy a quedarme con el esfuerzo de los jugadores. Creo que cuando hacen el esfuerzo que hacen, como el que hicieron, por lo menos lo entregaron todo. Yo creo que en ese sentido tienen que estar tranquilos, pero obviamente por el resultado, anímicamente, obviamente tenemos en frente a un tribal que está jugando la vida como es en este caso Pérez Ceredón. Los jugadores, obviamente, anímicamente me están muy bien. Buenas, don Julio. Andrés Aguilar para Radio Morumental. Tomando en cuenta esto, que era un rival directo, usted lo menciona claramente, ¿cree que el tema por el no descenso se limita ahora solamente dos equipos, el caso de ustedes y el caso de Grecia, o también podríamos involucrar ahí a este cuadro de Pérez Ceredón y al conjunto de Punta Arenas? Gracias. Yo creo que esto seguirá siendo una lucha de estos tres equipos hasta el final. Yo creo que hasta el final estos tres equipos van a estar peleando por salvarse. Creo que en cuanto al juego nos da esa esperanza de que nosotros podemos salir de la situación en la que estamos, pero yo creo que hasta el final esto va a ser una lucha de tres equipos. Don Luis, perdón, Julio, perdón. Estaba valorando el tema de su llegada aquí en Costa Rica. Se ha hablado mucho por la figura que usted representa para el fútbol centroamericano, para el fútbol panameño, y además de que usted ha sido exitoso también en Panamá como técnico. ¿Quién lo lleva a tomar la decisión de venir al fútbol costarricense? ¿Siente que puede poner en riesgo algún tipo de prestigio por el reto que está disputando, número uno? Y lo otro a partir de eso también es, ¿qué le puede aportar el fútbol tico a una carrera tan exitosa como la suya? Gracias. Bueno, esas preguntas ya me han hecho varias veces, desde que he llegado. Esto es muy sencillo. Yo cuando tenía la posibilidad, cuando se presentó la posibilidad de venir aquí, yo vi a un equipo, a pesar de los malos resultados que estaba obteniendo, porque vi cuatro o cinco partidos del equipo, vi que había cosas buenas, no obstante la situación, no obstante los resultados. Cuando yo empiezo a entrenar con los jugadores, confirmo eso, confirmo eso y yo creo que... No, no, creo no. Estoy convencido. Estoy convencido de que la situación la vamos a cambiar, la vamos a mejorar. Yo creo que el equipo ha mejorado mucho futbolísticamente. Y cuando tú mejoras de manera significativa, al final, a la larga, los resultados se van a dar. Tengo mucha fe en ese sentido. Tengo mucha fe en ese sentido que todo esto va a cambiar. Pues yo creo que también al mismo tiempo es una oportunidad también. Lo he dicho también en varias ocasiones. Yo considero al fútbol tico una isla mejor que la nuestra. Y para un entrenador también es una gran oportunidad de poder mostrar tu trabajo. Yo creo que al final lo vi por ese lado. Que para un entrenador esta oportunidad era un gran desafío además también para mí en lo personal de mostrar mi trabajo aquí. Y yo creo, repito, como dije ahora, seguro, 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 vamos a salir de la situación porque los jugadores estoy viendo evolución en cada entrenamiento. En estos dos últimos partidos ha habido mucha evolución en el equipo. Ha habido un cambio notorio. Pero al final, si es cierto que hoy hemos perdido nuevamente después de tres partidos. Pero yo creo que el equipo se ha notado que ha mejorado y los resultados se van a dar pronto. ¿Qué concepto tiene de Starling Vega? Que es como uno de los referentes en el equipo que empezó de titular, incluso hasta capitán. Entiendo que él tuvo una lesión, pero ¿qué concepto tiene este futbolista que lo hemos visto? Era muy protagonista y últimamente aparece en el banco de suplentes y ya ha perdido ese volumen de juego. ¿Qué criterio tiene de él? Últimamente, solamente hemos jugado dos partidos, en los últimos dos partidos ha estado un suplente. Para mí sigue siendo un jugador protagonista. Pero al igual que todos, hay más de 25 jugadores profesionales. Y a todos se les debe considerar importante, sobre todo en la situación en la que está el equipo. Porque un entrenador debe echar de la mano de cualquiera. Y Starling, para mí, es un jugador protagonista. Nosotros hemos hecho varios cambios. No solamente salió Starling con respecto al partido anterior. Salieron otros dos jugadores que no iniciaron. Pero sigue siendo un jugador importante para nosotros.